¿Qué se siente? Cuando notas mi mirada, deslizarse por tu espalda Mientras que tú te desnudas, antes de irnos a la cama ¿Te imaginas lo que viene, cuando al fin la luz se apaga? ¿Qué se siente al saberse desear? Percibiendo suavemente que estás siendo acariciada Y una ráfaga de fuego por tu cuerpo se propaga Dime amor, lo que se siente al sentirse tan amada Al notar como te abraza mi calor sobre tu diente Dime amor, qué es lo que pasa ese instante por tu mente Dime amor, lo que se siente y te juro por mi alma Que te haré sentirlo siempre Que te haré sentirlo siempre ¿Qué se siente cuando el rito ya se acaba? Y se frenan tus latidos al quedarte relajada Recobrando lentamente en tu corazón la calma Dime amor, lo que se siente al sentirse tan amada Al notar como te abraza mi calor sobre tu diente Dime amor, qué es lo que pasa ese instante por tu mente Dime amor, lo que se siente y te juro por mi alma Que te haré sentirlo siempre Que te haré sentirlo siempre Que te haré sentirlo siempre